Pues mira, en esta cocina se está cociendo un plato súper rico y que además, sobre todo, que está hecho por un montón de personas que estábamos muy hambrientas del visual thinking, del lenguaje visual. Nos hemos juntado más de 120 personas. Hemos hecho cuatro ponencias, cinco talleres, un montón de rotuladores, mucho pensamiento visual en activo y sobre todo se cuece el encuentro, el aprendizaje y las ganas de darle a esto el visual thinking. ¿Qué te gustaría que pase de hoy en adelante, desde ya? Ya está ocurriendo eso de que se está viviendo y lo estamos viviendo. Y lo que sí me gustaría es que esto, lo que hoy ha ocurrido, se pueda repetir cada año, que podamos encontrarnos cada año y que el lenguaje visual, el visual thinking, se quede, se valore y se empiece a esparcir pues fuera también de este espacio que está siendo tan rico, tan lleno de encuentro y tan lleno de conexiones que la verdad es que es una gozada. Que esta conexión siga así y que el visual day sea el visual week, el visual month y el visual life. Exactamente, el visual life. Thank you very much. A ti. Suri.